Alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete pretendían marcarse una manada con una compañera. Estaban planeando violarla en un grupo de WhatsApp. De hecho, se llamaba Violadores Fitness. Pues la muchacha está para entrar a criar. Premio para el que más viole al final de mes. ¿Cuál es nuestro oficio? Violar. Y otros mensajes repugnantes se pueden leer en el grupo de WhatsApp. Horrible. Eso hay que atajarlo, pero ya poner todos los medios a disposición, porque eso es una cosa horrorosa. Pero si efectivamente son ellos los culpables, hay que... mano dura con ellos. Los estudiantes compartían fotografías de su compañera en el grupo de WhatsApp. Incluso insinuaban que utilizarían Burundanga. Se han hecho públicas las capturas de pantalla en las redes sociales y la víctima ha denunciado el caso en la Policía Nacional. El rechazo del ayuntamiento hacia este comportamiento. Y sobre todo también queremos darle la enhorabuena a esta chica que ha tenido el coraje para poder denunciar estos presuntos hechos que han ocurrido, que no es fácil, porque ya sabemos que luego muchas veces a las víctimas o a las presuntas víctimas hay gente que también vierte hacia ellas otro tipo de comentarios. La Asamblea de Estudiantes Universitaria de Albacete ha mostrado su repulsa a cualquier acto de acoso sexual y ha pedido que se lleven a cabo las medidas oportunas. Desde la Asamblea de Estudiantes de Albacete condenamos los hechos y mostramos nuestro total y rotundo apoyo a la joven en cuestión que, movida por la valentía, se ha atrevido a denunciar los hechos y pedir difusión. La red feminista de Albacete también ha emitido un comunicado mostrando su repulsa. Queremos reivindicar el cese de la tolerancia con las conductas machistas y animar a la denuncia social por parte de todos y todas. El machismo es un problema de toda la sociedad. Es nuestro deber trabajar para que situaciones como esta terminen desapareciendo. La Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de la estudiante todos sus medios. El caso de la manada de Albacete ya está en los juzgados.